Los 5 números del Loto 5 ganas 3 millones Y por 10 pesitos más del Loto 5 Más Ganas 30 millones de pesos todos los días Acertando con 4, 3 y 2 números Como quiera ganas Sorteo todos los días a las 8 de la noche Por Digital 15 y Luna TV La primera, tu lotería Es que del Loto 5 y Loto 5 Más Son 30 millones de pesos todos los días Buen provecho tengan todos La primera, tu lotería Con su quiniela, pale y tripleta Les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy Sábado 2 de diciembre de 2023 Buena suerte a todos Muy buenas tardes República Dominicana Sean todos bienvenidos a su sorteo de las 12 del mediodía De la primera, tu lotería Buenas tardes Gabriela Buenas tardes Jenny Bell y buenas tardes a todo el público Que esté en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV Recuerda que tú puedes ser uno de nuestros ganadores De 30 millones de pesos todos los días a las 8 de la noche Con Loto 5 y Loto 5 Más Estamos frente a las autoridades que dan credibilidad A cada uno de nuestros sorteos Hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda La licenciada Patricia Vitiello Como representante de la firma de auditores externos Consultores de Bey Martínez La licenciada Yubelquis Guerrero Y como notario público bajo la matrícula 4804 El licenciado Ramón Andrés Avilá Y de esta manera damos inicio al sorteo de esta tarde De inmediato comienzan a sortearse los bolos Que han sido previamente certificados Y fiscalizados por las autoridades Muy buena suerte a todos El bolo ganador del primer premio es el número 65 El bolo ganador del segundo premio es el número 46 El bolo ganador del tercer premio es el número 15 Muchas felicidades a todos nuestros ganadores Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales A través de la cuenta arroba la primera dom Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos Visita nuestra página web www.laprimera.do Para ver este y otros sorteos anteriores ingresa a nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live En pantalla los resultados de esta tarde sábado 2 de diciembre del año 2023 Los números ganadores de tu sorteo de quinielas de la primera Primer premio 65 Segundo premio 46 Y tercer premio 15 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo de esta tarde Recordándote que tienes otra cita con nosotros esta noche A través de Digital 15 y Luna TV En una nueva entrega de la primera tu lotería Hasta las 8 Nos reencontramos a las 8 de la noche En el sorteo de Loto 5 Loto 5 más Quiniela, Pale y Tripleta De la primera tu lotería ¡Suscríbete al canal!